When the night has come And the land is dark Y la luna es la luz que brilla ante mi Miedo no, no tendré Oh, I won't Me asustaré Just as long as you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, oh, stand by me Oh, stand Junto a mí Junto a mí Y aunque las montañas o el cielo caigan No voy a preocuparme Porque sé que tú estás junto a mí No lloraré No lloraré Oh, I won't shed a tear Porque sé que tú estás junto a mí And darling, darling Stand by me Oh, stand by me Oh, stand Soldado a mí Oh, stand I dunno I can't I can't It's a